9 de la noche y 2 minutos televidentes bienvenidos a la campana este espacio diseñado con mucho amor y con mucho profesionalismo para que ustedes se enteren de todo lo que pasa en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca les damos la bienvenida y esta semana el lunes fue festivo no tuvimos programa ayer le correspondía el turno a Diego Fernando Cobo y hoy estamos como siempre en la campana miércoles 21 de agosto ha corrido ampliamente este mes el octavo mes del año 2019 y no muy buenas noticias se han registrado al menos en lo que respecta a este segundo periodo del año 2019 porque vemos que cada día se presentan más noticias negativas con lo que es el medio ambiente hoy fuimos testigos de una ahumarada que se registró en el municipio de Tuluá a raíz y a consecuencia de una quema que desconocidos hicieron hoy las autoridades ambientales pues poco se han pronunciado sobre este tema la ciudadanía está muy preocupada porque en horas de la tarde pues se presentaron se presentó esta situación que algunos ciudadanos terminó afectándolos ampliamente en el tema de la salud estamos viendo también una situación que se presenta con el amazonas el pulmón del planeta de nuestro mundo y que hoy han desconocido muchos medios de comunicación pero que la ciudadanía debe entender es una situación a la que le debemos prestar mucha pero mucha atención y al mismo tiempo consultarle a los candidatos a la alcaldía y al consejo y a la gobernación donde dentro de ese plan de gobierno que ustedes tienen estipulado se encuentra el medio ambiente hablamos de salud hablamos de educación hablamos de seguridad pero el medio ambiente lo dejamos allí relegado y hoy debería ser prioridad dentro de esos planes dentro de esos programas de gobierno métanle la ficha a este tema por favor es responsabilidad de ustedes también trabajar por el medio ambiente en nuestro país William Loaiz buenas noches pues una feliz noche Marcela y por supuesto cordial saludo para todos los televidentes de la campana situaciones como el medio ambiente como usted lo plantea debe preocuparnos a todos a todos a todos a todos porque si no hay medio ambiente si no hay agua no hay política no hay campaña pero además de esto permítanos porque las autoridades determinaron que presuntamente propietarios y empleados de establecimientos públicos de venta y consumo del coro e incluso de joyería junto a gracias mujeres y delincuentes se unieron para robar a varios ciudadanos a quienes les sustraen sus tarjetas de crédito para vaciarles sus cuentas por esa acción delincuencial que ya conoce el GAULA se ordenó extinción de dominio apropiada por más de 20 mil millones de pesos situación que tiene que estar preocupando que si bien es cierto ocurre en la capital de la república donde tenemos también muchos televidentes se extiende esas redes de delincuentes a todo el país ante esto hay que poner mucho cuidado porque estas bandas delincuentes incluso secuestraban lo que llaman secuestro después durante dos tres días a una persona y le vaciaban prácticamente sus cuentas y usted habla de redes trasladémonos al municipio de Tula las redes sociales porque oiga hay una guerra yo no sé qué término utilizar y me van a perdonar los televidentes pero muy sucia muy cochina entre diferentes campañas no se salva ninguna campaña en el municipio de Tula lo que respecta al consejo y a las alcaldías porque se están tirando entre ellos mismos se están creando memes imágenes que fastidian a la ciudadanía que literalmente le da pereza a uno ingresar a las redes sociales al facebook lo que llaman principalmente porque se encuentra una guerra innecesaria de campañas la política no se hace así señores esto es política sucia necesitamos candidatos con propuestas claras con ideas nuevas renovadas que nos ayuden a pensar en una democracia mucho más transparente no como la que hoy estamos viviendo con estos candidatos que pocos han pronunciado sobre el tema pero que se siguen atacando en las redes sociales con perfiles falsos por doquier yo no creo que sean directamente los candidatos sino que algunas personas algunos seguidores para congraciarse con ellos creen que están haciendo lo mejor pero lo que sale es afectando muchos integrantes de campaña no estamos diciendo aquí puntualmente que fulanito de tal ni sultanito muchos integrantes de campaña creen que están haciendo bien tirándole a las otras campañas y pues con esto demuestran que están muy pocos preparados en el tema de políticas hoy la ciudadanía exige a gritos más ideas más programas más proyectos que se ventilen las redes sociales que entendemos es un medio de comunicación muy poderoso se ventilen las ideas que sirvan estos métodos para atraer votos para atraer ciudadanos seguidores a sus programas de gobierno no alejarlos hoy el común denominador es que la gente está cansada totalmente de la política y han sido los mismos jefes de campaña los mismos líderes de campaña los que se están encargando de fatigar a los ciudadanos y generando así un panorama poco alentador para lo que respecta a las elecciones del próximo 27 de octubre bueno se anuncia para las próximas horas la presencia en el centro del departamento del Valle del Cauca del expresidente de la república y actual senador Álvaro Uribe Vélez se anuncia que estará en el municipio de Trujillo hacia el mediodía y después se estará trasladando al hotel Guadalajara donde se va a cumplir una reunión bien importante con todo el centro democrático los senadores allí estará de anfitrión el senador John Harold Suárez lo que hoy se preguntan muchos es por qué no estarán en el municipio de Tuluá cuando tiene tanta fuerza el presidente Álvaro Uribe en ese municipio del centro del Valle ha decidido concentrarse allí en la ciudad de Uga de este municipio viajarán muchas comitivas, muchas personas para acompañar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues determinar finalmente los aspectos en materia política para estas elecciones permítanos vamos con estos mensajes ya regresamos con la campana el programa de opinión, el programa de televisión que enciende cada día más televisores por algo será Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo en los municipios Vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo en historia de servicio al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 las 9 de la noche 8 minutos 9 de la noche 8 minutos eso es desde el programa la campana a través de Teluro CNC en el departamento del Valle del Cauca Ivón Toledo la nueva fuerza número 8 una persona estamos deseando que ella sea concejal del municipio de Tuluá ha hecho un recorrido bien importante durante este fin de semana Ivón una feliz noche feliz noche María, feliz noche Marcela, ¿cómo están? bien, gracias a Dios sí, fin de semana movido pues como todo ya estamos a en la recta final a dos meses de de ese anhelado 27 de octubre que nos dará ese triunfo tan esperado por ese grupo de trabajo ¿cansada Ivón? no no estoy cansada no y se lo pregunto porque es que uno escucha a muchos candidatos a los diferentes cargos políticos que dicen estoy muy agotado ha sido un trabajo muy extenuante tantas trasnochadas tantas madrugadas entregarse a la comunidad es un trabajo bien complejo en muchas ocasiones que no se ve digamos retribuido en el caso suyo ¿cuál es el balance que nos puede entregar? no, la verdad tengo buena pila no estoy cansada eso que inicié el 8 de marzo en este en este caminar político de mi campaña más activa con más ganas de visitar a los amigos ahora estamos en esa etapa de cuidar a esos amigos que ya están con nosotros hacer dinámicas diferente y por eso tuve esa iniciativa que se dio el fin de semana hacer un gran encuentro de juventudes con esos jóvenes que hacen parte de mi grupo de trabajo con esos jóvenes que me acompañan donde invitamos a mi candidato a la alcaldía Jorge Alberto por ese tema de esa juventud que quiero que él tenga ese liderazgo en ellos invitamos a Schneider y al ingeniero Álvaro López Gil ¿dónde fue esta reunión? en mi sede en el patio maravilloso como le digo yo en tu casa ¿no? no queda a la vuelta de mi casa bueno y allí ¿cuántas personas se concentraron? ¿qué le dijeron? ¿qué le pidieron al candidato que usted está apoyando hoy a la alcaldía? bueno la dinámica fue realizar un conversatorio un conversatorio en el ingreso estuvimos recepcionando las preguntas que los jóvenes le formularan a Jorge y a su vez a Schneider ellos dos como una representación joven ¿cómo ellos los incluyen a la juventud en su programa de gobierno? me acompañaron alrededor de 150 jóvenes allí estuvimos desde las 4 de la tarde más o menos hasta las 6 y media se extendió fue muy participativo y los jóvenes pudieron tener de primera mano escuchar a Jorge que es el candidato más joven escuchar ese planteamiento de juventud entonces esa idea nació desde mi campaña porque si estamos nosotros acompañando al candidato más joven y tenemos que darle la importancia a la juventud muchos les escucho decir es el momento de los jóvenes pero el momento de qué cuál es la importancia de los jóvenes entonces yo siempre digo quiero recuperar la confianza de los turueños en la política pero en esa política buena de servir y quiero que los jóvenes se activen en la política yo inicio a los 16 años entonces a mí me parece maravilloso que los jóvenes sigan participando pero haciendo una participación con propuestas con ideas sanas y con respeto ¿y cuáles fueron los temas que plantearon allí los jóvenes? bueno los jóvenes preguntaron mucho el tema de los escenarios deportivos esa fue una el tema de la seguridad la juventud y pues nosotros tenemos ese encadenamiento en el plan de gobierno de Jorge esa ocupación del tiempo libre es necesaria y se va a controlar mucho con los espacios deportivos que queremos que hayan en la ciudad de Tuluá que finalmente no va a ser solo para los jóvenes va a ser para toda la familia para nuestros adultos mayores que también lo necesitan bueno Ivabón recordémosle a los televidentes de la campana ¿cuáles son esos pilares de su campaña hoy? ¿cuál es ese programa que usted quiere adelantar políticamente? bueno bien sabemos que un candidato al consejo apoya ese programa de gobierno del alcalde yo me identifico con ese enfoque social con ese enfoque social cuando hablamos de toda la población vulnerable ¿no? yo lo voy a apoyar pero ese apoyo va a ser desde el momento que él sea electo yo le voy a poner el ojo al tema de la mujer el tema de la mujer cómo va a seguir funcionando activar esa ruta de la mujer y que tenga promulgación en la comunidad las mujeres tulueñas sepan que hoy existe el hogar de paso para la mujer abusada y darle un apoyo a las mujeres en ese tema de emprendimiento para que brillen por esos propios talentos ¿tenemos cifras de mujeres violentadas en Tuluá? ha sido difícil me he reunido con varios líderes que manejan el tema y no hay una cifra exacta vi un informe que dio el secretario de bienestar social que este año pues hemos tenido más en el mes 10 mujeres utilizando el hogar de paso pero cuando yo voy a las reuniones en los barrios muchas mujeres no lo conocen entonces yo quiero que tome fuerza esa activación de esa ruta es una ley en las 1257 que acobija a la mujer entonces necesitamos darle fuerza quiero seguir trabajando por los adultos mayores que son mi pasión admiro y respeto a los adultos mayores y quiero que ellos se sientan incluidos vamos a tener el alcalde más joven pero necesitamos de ese grupo de experiencia y esa experiencia como la tenemos pongo ejemplo siempre mi mamá esos valores de familia necesitamos que esas madres que ya van saliendo acompañen a esas madres jóvenes que están llegando tenemos mucha madre joven en Tuluá ¿cómo incluir dentro de esas actividades a los jóvenes que no participan de política los jóvenes que no están viendo ese programa los jóvenes que están en este momento consumiendo droga los jóvenes que infortunadamente están atracando los jóvenes que están en prostitución ¿cómo incluirlos dentro de esas actividades sociales? primero es tocar esa sensibilidad que ellos son importantes en el municipio o sea diferente de su condición del problema que tengan todos son importantes en este ejercicio de la democracia todos somos tenemos los mismos derechos y obligaciones como ciudadanos pero queremos decirle a los jóvenes como siempre les digo es que Tuluá no es ni de un alcalde ni de un concejal Tuluá es de todos necesitamos generarles espacios dignos a ellos yo quiero trabajar desde el consejo tocando esa sensibilidad sensibilidad de ciudadano se nos olvida ser buen ciudadano muchos no leen ni no conocen ni el manual de convivencia de un de como ciudadano entonces así como nosotros exigimos pues también tenemos que entregar algo los deberes son muy importantes nosotros como ciudadanos mire hoy a lo largo de esta situación que se ha registrado a través de algunos medios lo que está pasando con nuestro medio ambiente uno le surge la idea de que a que le están apostando los nuevos políticos aquellos que llegan a renovar la política no solo en Tuluá sino a nivel nacional frente al tema del medio ambiente y bueno usted que ha contemplado frente a esto bueno en eso tengo un grupo de trabajo yo estudio cada una de las áreas tengo gracias a Dios cuento con amigos que tienen experiencia que ya han liderado programas proyectos en otras ciudades grandes he adelantado con un amigo que es ingeniero ambiental y él me habla sobre la importancia de las cuencas de los ríos el agua es vital es maravillosa y no saben el daño que hacen desaprovechando ese líquido o sea nosotros necesitamos generar esa conciencia esa conciencia vuelvo y repito de ciudadanía arrojar basura yo todavía me aterro de ver gente que arroje basura y no le importa sacan la bolsa y la tiran por la calle o la arrojan al río yo no entiendo que piensa una persona que hace eso pero no se trata solo de criticarlo a veces toca tomar medidas que hagan doler el bolsillo porque definitivamente es la única forma hemos hablado sobre temas de el aprovechamiento del sistema solar para generar menos contaminación con red y tener iluminación solar tenemos un proyecto las energías limpias las energías limpias él tiene todo el estudio sobre eso y queremos avanzar necesitamos avanzar en esos proyectos necesitamos que Tuluá se vuelva pionera en generar y eso es una solución hasta para las personas del campo que a veces sufren por tanta por su lejanía por tanto los servicios públicos y para la economía ya hay una vez inclusive aquí en Tuluá que ha decidido implementar la energía solar fue pionera a nivel departamento vino inclusive la ministra de Minas y Energías a felicitarlos y a darles el sello que los cataloga hoy como héroes de la energía una propuesta bien interesante para esta era del medio ambiente permítanos son las 9 de la noche 18 minutos Ivón Toledo la nueva fuerza número 8 nos está acompañando hoy en la campana este mensaje ya volvemos Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo en historia de servicio al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 9 de la noche 20 minutos 9 de la noche 20 minutos la campana el programa de opinión que ustedes han consolidado como el programa más visto de mayor proyección y también de mucha influencia en todo el departamento del Vallecauca y mucho más Ivón Toledo la nueva fuerza número 8 yo lo he dicho públicamente que quiero que Ivón Toledo sea concejal del municipio de Tuluá bueno usted cómo se cuida de las redes sociales cómo se aprovecha las redes sociales de alguna manera cuáles son las medidas que se están tomando para que algunos de sus seguidores no vayan a atacar y también para que usted no vaya a ser objeto de los ataques bueno utilizo las redes sociales para lo que es para informar para dar a conocer para mostrar cosas chéveres para contarle a la ciudadanía qué está haciendo Ivón cómo controlo eso sí tiene que es muy importante el líder a mi grupo de trabajo como regañona las mujeres dicen que vamos intensos pero eso no usted regañona sí un poquito sí soy regañonita todos los aspectos en la casa no en la casa sí soy tranquilita pero eso nace desde el líder yo sé que la política genera pasiones yo en ejercicios anteriores he sido muy apasionada y cometí errores pero y ahora que soy yo la líder del proyecto he tratado de siempre poner y pensar qué no se debe hacer entonces trato que mi grupo de trabajo no haga lo que no debemos hacer les tengo prohibido me tomo el atrevimiento de decir prohibido porque lo han copiado y les digo el por qué ¿prohibido qué? atacar en redes ser contestatarios cuando nosotros contestamos ¿qué hacemos? darle importancia a lo que el otro está diciendo yo he basado mi propuesta en hacerla con eso con propuestas a contarle a los tulueños generar esa cercanía con los tulueños que finalmente son los que nos van a dar el voto de confianza está demostrado que las redes sociales el que tanto ataca lo hace desde perfiles falsos no es capaz de dar la cara el que tanto comenta de que los políticos son ladrones no es el que sale a votar siempre se toman el liderazgo los mismos de la campaña de estar defendiendo y yo no yo solamente trato proyecto lo que estoy haciendo trabajando y la verdad ese tema se ha vuelto muy desgastante incómodo en las redes sociales ¿le han atacado? gracias a Dios no y yo creo que que no he sido víctima de ataques por ese mismo respeto y cuando de pronto alguien quiera decir algo pues más fácil me llama y me dice mire me está incomodando esto de usted pero yo creo que eso hacerlo así público y con ataques inventando más de la cuenta no es beneficioso para nadie ¿le ha tocado que eliminar a alguna persona donde supuestamente esté con perfil falso? claro yo cuatro los tengo contados cuatro sí y pues no entiendo con qué lo hacen y ponen por allá que viven en México y todo eso cuando uno sabe que son personas de aquí que están en ese mismo círculo dañino y las campañas políticas pierden credibilidad cuando caen en esos ataques por eso Ivón Toledo en su campaña lo único que quiere demostrar lo que está haciendo estamos trabajando con amor con honestidad con respeto con un grupo de trabajo que cada día crece más pero haciendo las cosas bien por eso el campanazo ¿para qué? el campanazo para que no haya más ataques en las redes o sea venga los líderes de estos proyectos ya pongámoslo la mano en el corazón ya llegamos a la recta final y la gente se cansa de eso se cansa de esos ataques entonces sigamos construyendo con propuestas cada quien enfóquese todos tenemos nuestros amigos estamos haciendo un trabajo esa es la democracia esto finalmente termina siendo una competencia donde yo creo que siempre debe ganar el que esté haciendo su trabajo enfocado con propuestas y sin ataques entonces eliminemos eso de los perfiles de Facebook se vuelve muy canzoncito ese tema sí señor muy agotador y además como usted dice le resta credibilidad a los procesos políticos que finalmente pues lo que tienen que hacer es atraer ciudadanos que terminen votando porque hoy mucha gente se niega a votar dice que pereza estar votando por los políticos de siempre y hoy lo que se espera entonces es que se renueve la política y que mejor que se refresque con ideas nuevas que llegan oiga en la nueva fuerza hay incluso unos candidatos usted Sibón es número 8 pero hay unos candidatos también interesantes sí claro es que lo más interesante de esa lista que es que tenemos la cuota femenina pero esa cuota femenina toda está haciendo el trabajo no es como lo hacen en las otras listas un relleno allí todas estamos haciendo el trabajo los hombres que hacen parte de esa lista también personas con experiencia personas que quieren llegar a renovar el consejo y estamos en una competencia donde tiene que ganar pues el que saque más votos y en eso estamos trabajando ahí está la invitación Ivón tiene tiene aproximadamente 30 segundos para que hable con los televidentes e intente conquistar aquellos que hoy apenas están sumando a la campaña y que empiezan a socializarse con su proyecto político pero antes de eso quisiera que le recordáramos a los televidentes en redes sociales cómo se encuentra ah bueno en facebook aparezco Ivón Toledo Ivón con doble n y sin e y en instagram aparezco Ivón Toledo Rojas con mi segundo apellido allí se están dando cuentas cuenta de todo lo que yo hago en la red de los barrios que visito a partir del primero de septiembre estamos pensando en darle una dinámica diferente a las redes sociales que sea más participativa de todos esos amigos que me acompañan y aquí está Ivón Toledo una mujer tulueña una mujer emprendedora una mujer que quiere recuperar esa confianza de los tulueños por la política llevo 20 años haciendo participando en procesos políticos conozco cuáles son las decepciones políticas y por eso hoy me atrevo a decir que soy una imagen nueva que va a recuperar esa confianza de los tulueños y que va a lograr que esos jóvenes se activen en la política ya empezamos a transformar nuestra ciudad debemos seguir con esta continuidad con ese buen gobierno pero acompañado de ser mejores ciudadanos soy una candidata que quiere escuchar a la ciudadanía construir juntos trabajar en equipo pero sobre todo haciéndolo con mucho respeto y mucho amor entonces aquí está Ivón Toledo quien va a ser una gran representación en el Consejo Municipal bueno y le envían saludos dicen buenas noches quiero felicitarlos por grandioso programa y por supuesto saludar a la señora Ivón Toledo y que sea una futura concejal y también a través de las redes sociales José Wilber Murillo dice a la doctora Ivón Toledo soy convencido y comprometido con su candidatura pues realmente es una buena opción para el Consejo Municipal y también le escribe Asnoraldo Sánchez Cuesta excelente Ivón Toledo seguimos sumando amigos a este gran proyecto de ciudad yo estoy con Ivón Toledo pues una feliz noche muchas gracias muchas gracias y aquí sigo viniendo y aquí van a seguir viniendo mis compañeros de la nueva fuerza porque somos la nueva fuerza renovación política en Tuluá que vamos a dar grandes sorpresas el próximo 27 de octubre ¿cómo memorizar el número 8? el 8 es el más fácil quedamos en el tercer renglón del tarjetón entonces tercer renglón corazón azul y al lado del corazón azul está el número 8 debajo del 1 corazón azul marquen solamente el 8 y hasta el próximo 27 recuerden que hay inscripción de cédulas vamos nuevamente a una pausa y ya llegamos con un minuto para la democracia Acuavalle Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo en historia de servicio al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 9 de la noche y 30 minutos continuamos en la campana y a propósito del Centro Democrático hay hoy un minuto para la democracia la protagonista es Pilar Coronel David le corresponde el número 16 en la lista recuerden que ya va por el Centro Democrático y también ha realizado un trabajo bien juicioso en los diferentes sectores del municipio allí vemos las fotografías acompañados de su equipo de trabajo como siempre fortaleciéndose en el municipio de Tuluá recordemos que Pilar Coronel David también está respalando la candidatura de Jorge Alberto Castaño allí sus fotografías los evidencian ese trabajo político que ya desarrolla en los diferentes sectores del municipio de Tuluá tiene un equipo de trabajo bien fortalecido William Pilar Coronel David si además cuenta con un respaldo bien importante seguidores y ha dado su lucha su tarea por mostrar que es del Centro Democrático bastante y sueña con llegar al Consejo del Municipio dice que quiere recuperar esa curul del Centro Democrático en el municipio de Tuluá hoy le está apostando al todo por el todo quiere conquistar esos votos quiere ganarse la confianza de la ciudadanía y tal como lo han repetido en varias oportunidades Pilar quiere llegar a renovar totalmente el Consejo del Municipio de Tuluá es el planteamiento que se tiene por parte de esta aspirante a la Corporación Alicia del Municipio de Tuluá además es hija de un gran hombre ingeniero Carlos Alberto Coronel que fue director del Distrito de Obras Públicas del Municipio de Tuluá también la doctora Norma David de Coronel que fue funcionaria del hospitalito con una vasta experiencia Carlos Coronel ha acompañado a su hija durante todo ese proceso político recordemos que dentro de esos cinco pilares que hoy maneja Pilar Coronel David está la seguridad del empleo la salud la educación y la cultura ciudadana lo que hoy le está apostando a su gran ente gobierno pues muchas gracias muchas gracias por estar en la campana el programa de opinión el programa de televisión que cada día como lo decíamos al inicio cada día enciende más televisión un saludo bien especial para toda la gente que nos está escuchando que nos está viendo a nivel internacional donde tenemos muchos muchos vallecaucanos que están en la campana y si ustedes también quieren hacer parte dos minutos para la democracia recuerden nuestra línea telefónica tres quince seis treinta y dos treinta y seis ochenta y seis se comunican con nosotros y estaremos contando las actividades que ustedes a nivel político desarrollan en el municipio de Tuluá y en el centro y norte del valle del Cauca nos vamos ustedes gracias por acompañarnos y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena feliz noche chau chau